Bienvenidos a Misiones Online TV, nuestra página de la historia. Hoy con una invitada que nos va a hablar desde otra perspectiva, pero vamos a seguir hablando de historia. Nos acompaña la doctora María Itatí Rodríguez, doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, becaria de CONICET y docente aquí en la carrera de comunicación de la Facultad de Humanidades. Itatí, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, ella hizo una tesis de doctorado sobre los actos escolares y las efemérides en la provincia de Misiones, visto desde la comunicación. Pero claro, vemos que en esa tesis también se habla de historia. ¿Por qué al hablar de efemérides estamos hablando de historia? Y es como el motivo por el cual nos reunimos y por el cual se ponen en escena estas efemérides escolares. Hay distintos índoles, digamos. Sabemos que, por ejemplo, está el Día del Agua, el Día del Medio Ambiente, pero también hay efemérides patrias o efemérides históricas que sí entran en relación con la historia. Y tienen sus modos de contar también, sus particularidades. Eso es interesante. Uno piensa en efemérides, y por lo menos, no sé si es por la deformación de historiador, pero pienso 25 de mayo, 9 de julio, 30 de noviembre, pero no en el Día del Agua, por ejemplo. Claro, hay una nueva apuesta, digamos, con las efemérides y tiene, según el calendario escolar permanente, al menos en la provincia de Misiones, vigente desde el 2006, hay distintos tipos de efemérides, distintas formas. Los docentes seguramente lo saben de taquito, digamos. Está la efeméride de forma 1, que supone, digamos, una suspensión total de la actividad y una reunión de toda la escuela, que es mi investigación, es la en la cual me centré. Efemérides tipo 2, forma 2, forma 3 y forma 4. La forma 4 es la carterera y la que más número de efemérides tiene, digamos, y podríamos hacer un listado enorme de la cantidad de efemérides que hay en ese sentido. Que no siempre se recuerdan en la escuela, no hay una obligación de... Y las efemérides de forma 1 son las que son obligatorias, digamos, para realizarlas, y también las efemérides de forma 2, que son móviles. Muchas veces, por ejemplo, el 20 de junio es una efeméride de forma 2, y después por disposición del Consejo General de Educación se pasa como un forma 1, ya que reúne también a la escuela y es la efeméride en la cual se realiza el acto de promesa a la bandera. Vos hiciste un trabajo de campo, esto quiere decir que fuiste a los establecimientos educativos a ver cómo se trabajan las efemérides. ¿Pudiste identificar algo particular a la hora de posicionarse, de interpretar, de recordar esa fecha histórica en misiones en particular? Cuando me fui, digamos, cuando pensé el trabajo, las primeras nociones que tenía es que iba a haber una particularidad de la provincia de Misiones. Y después, a lo largo del trabajo de campo, me di cuenta que en sí, estas efemérides, al menos las que estudiaba yo, salvo una, digamos, que es la efeméride del 30 de noviembre, que solamente se celebra acá en la provincia de Misiones, que es el Día de la Bandera de Misiones, y del prócer Andrés Guacurari y Artigas. En cambio, el 25 de mayo, el 9 de julio y el 20 de junio, son las efemérides que tienden, digamos, a poner un discurso de la nación. Estas efemérides tratan de reproducirse a lo largo de todo el país. Para hacer este trabajo, digamos, tuve que leer bastantes investigaciones previas, digamos, del estado del arte de la cuestión también. Y ahí pude observar, digamos, y en la provincia de Misiones, que hay una fuerza en la cual se pretende un discurso nacionalizante en estas efemérides. Por ahí vi algunas cuestiones, digamos, que podemos ver los comunicadores, por ejemplo, algunas canciones que se pasan en los tiempos libres, digamos, previo al acto, por ejemplo, algunas canciones en inglés de Céline Dion, por ejemplo, o algunas canciones en versión portugués, algunos de ese estilo, que por ahí es la previa que tiene que ver, bueno, en los momentos de organización del acto, en la previa cuando se están por presentar, digamos, hay algunas canciones. Pero solamente se lo podríamos ver como una particularidad que quizá también sucede en otras escuelas del país, digamos. Pero en cambio, estas efemérides tienen la fuerza de querer poner, a menos a la provincia de Misiones, con su situación, digamos, de provincia, entre fronteras, poner un discurso fuerte sobre la nación. Pienso que en ese sentido, y además teniendo un hijo en edad escolar, que los actos es como que no se han modificado a lo largo del tiempo. Por lo menos de lo que me pasó a mí como alumno, lo que veo ahora, y esta idea nacionalizante, un poco, de la generación del 80, de nacionalizar a esa masa inmigratoria heterogénea, bueno, homogeneizarla detrás de un discurso nacionalista, por lo que nos está diciendo es como que se repite esa misma lógica. ¿Por qué se repite esa lógica? Se reactualiza, podríamos decir, digamos. Los actos escolares aparecen, al menos en la Argentina y en Iberoamérica, digamos, sucede cosas similares, a finales del siglo XIX, cuando aparece la escuela. O sea, el discurso estaba en la escuela, o la obligatoriedad de la educación primaria, y también los actos escolares ahí. Lo que me llamó la atención del trabajo es que no están, digamos, reglamentados por una ley, por ejemplo, nacional de actos escolares, muy lejos de ellos, si asientan en circulares, en algunas reglamentaciones, en el calendario escolar permanente. Inclusive en el calendario escolar permanente, la provincia no dice cómo se tiene que hacer un acto escolar. En ninguna parte dice cómo se tiene que hacer un acto escolar. Entonces estamos reactualizando constantemente en la escuela cuestiones que por ahí sí forman parte del protocolo, la presencia de las banderas es fundamental, digamos, para estar en un acto escolar. Pero en sí, todo lo que sucede dentro, lo estamos poniendo en escena otra vez sin, digamos, una nueva apuesta. Sí se observa algunos, por ejemplo, con relación a los medios de comunicación, aparecen en los actos escolares. Las nuevas tecnologías aparecen en los actos escolares como una forma de poder darles un color diferente a esta cuestión más dura de los actos escolares que siempre se repiten. Los medios de comunicación, por ejemplo, el uso de WhatsApp o Facebook aparece en los actos escolares, pero simplemente vuelven a reactualizar otra cuestión anterior que podría ser un mensaje de texto hace 5 años a 3, digamos. Sí, o una carta hace 20, 30 años atrás. Exactamente. No hay una apuesta. Sí se pueden observar algunas cuestiones que como que superan eso, pero en realidad siempre se están reactualizando constantemente los mismos discursos, las mismas prácticas, con alguna bolita de tuerca, pero siempre pareciera que son los mismos sentidos. Lo que sí es una originalidad nuestra es el 30 de noviembre, porque tiene que ver con la bandera de emisiones y con el prócer Andrés Guacurari Artigas, como nos decías. ¿Qué notaste a la hora de tratar esa fecha en particular en los actos escolares? Es una particularidad de la efeméride en sí, pero en sí el acto escolar se repite con el mismo formato, digamos. Está la presencia de las banderas, hay, digamos, un momento de ofrenda, como lo llamamos la tesis, un momento de ofrenda donde la comunidad ofrece una suerte al prócer o a la bandera, distintas dramatizaciones, canciones, etc. En sí la temática es novedosa, teniendo en cuenta la construcción de identidad local, digamos, eso es lo que tiene esta fuerza de esta efeméride, y posicionarla como un forma uno, en el formato más importante de las efemérides, le da un tinte especial, pero en sí reactualiza constantemente las anteriores efemérides. Inclusive las efemérides y la puesta en práctica de los actos patrioescolares está, digamos, criticado de distintos ámbitos. En la educación se lo ha revisado, se lo ha criticado, hay investigaciones, publicaciones, hay mucha cuestión, pero en sí cuando pasa en la escuela, volvemos a hacer, pareciera que volvemos a hacer lo mismo. El acto del 30 de noviembre tiene esta vueltita de tuerca que celebra, digamos, una efeméride propia local en una forma de la misma jerarquía que, por ejemplo, un 25 de mayo. Claro, claro. Y además con un contexto bastante particular porque es el propio Estado que está instalando esta fecha, ¿no? Eso también lo se ve reflejado en tu trabajo. Sí, tiene una particularidad el 30 de noviembre que aparece, al menos por lo que puedo observar, aparece en la década de los 90, cuando se cumple el 40 aniversario de la provincialización de misiones, y no solamente aparece la efeméride en sí, sino previo aparece la bandera. Claro. Digamos, el 30 de noviembre, como el día en que nace, en que supuestamente nace Andrés Guacurari, el 30 de noviembre pasa a ser el día de la bandera, pasa a ser el día del prócer, y después se dieron una suerte de distintos dispositivos para construir esta identidad local. Por ejemplo, la canción Misionerita, en el año 99, si no me equivoco, 2000, aparece como decreto, después como fuerza de ley, aparece en el 2012, se lo declara Andrés Guacurari como héroe provincial, y aparece previo en el 2006 en el calendario escolar permanente, y después aparece como héroe local en el 2012, ya estaba circulando. Solamente que el 30 de noviembre, en ese momento, previo en los 90, siempre tenía que salir una disposición del Consejo General de Educación para que se celebre la efeméride como un forma 1 o un forma 2. Lo que pude observar en los actos escolares que estuve en el 2009, vengo observando actos escolares, es que la mayoría de las veces, el 30 de noviembre se celebra como un forma 2, aunque haya una reglamentación que diga un forma 1, porque es fin de clases, hay muchísimas otras actividades en la escuela, y se celebra en los dos turnos, digamos. Se celebra el turno mañana, y en el turno tarde, y en el turno de la noche, si tuviera la escuela, digamos. Y se celebra de esa manera, digamos. También hay un despliegue, yo analicé el 25 de mayo y el 30 de noviembre en la tesis, el 25 de mayo de un despliegue, digamos, organizativo muy importante, digamos, toda la escuela está intervenida con motivo del 25 de mayo, y en el 30 de noviembre, como que decae esta cuestión, digamos, de despliegue organizativo, decorativo, de apuesta, digamos, a las dramatizaciones, a las canciones decae un poco, pero se sigue haciendo, pero quizá con menor intensidad. La particularidad de que el 2 de julio fue establecido por el Congreso de la Nación como el día para recordar a Andrés Bucurabiertías el aniversario de la Batalla de Apóstoles, sin embargo, acá en Misiones se sostuvo el 30 de noviembre como la fecha. Sí, todavía inclusive no está incorporado al calendario escolar permanente, que está, digamos, actualizado hasta el 2006. La única provincia que lo incorpora, al menos hasta el 2016 que presenté la tesis, es la provincia de La Pampa, que también es una provincia en la que apuesta fuerte, digamos, a una construcción de identidad pampeana, entonces quizá por eso también va a estar revisando algunas otras identidades provinciales. Y el 2 de julio, que se recuerda a la Batalla de Apóstoles, solamente se recuerda en la ciudad de Apóstoles, que se realiza, digamos, un acto celebratorio, no tengo conocimiento si se realiza en las escuelas, y no está, por ejemplo, el 2 de julio, creo que es el día del doctor o algo así, digamos, en el calendario escolar permanente, pero no aparece, digamos, el día de la Batalla de Apóstoles previo. Claro. La última pregunta que te hago, Itati, en la tesis vos remarcás esto de que los chicos le ponen más énfasis a Misionerita a la hora de cantarla que al himno, por ejemplo. Y a mí me ha pasado, que doy muchas charlas en las escuelas, de notar entre los chicos, sobre todo, como una empatía hacia Andresito, quizás porque es un prócer que no tiene la figura de bronce como los próceres tradicionales y por ahí genera esta empatía. Vos también ves esto, viste esto, como una cercanía de los jóvenes, de los más chicos, hacia esta simbología más cercana, si se quiere. Creo que podría decirse que sí, digamos. Observé, digamos, en el 2009 vengo observando actos escolares y hay una suerte, quizás tenga que ver con la cercanía de las melodías, con las letras, digamos. Siempre cuando una historia nos involucra, como que uno presta un poco más de atención. Quizás esa es la vuelta. Pero en sí también es una situación de, en sí la apuesta necesaria en las efemérides más a fin de año, es una situación casi siempre, digamos, compleja en el orden escolar. Digamos, quizás no hay una apuesta mayor como de las decoraciones. Y eso hay que revisar también, si esa sería la estrategia comunicativa para realizar la efeméride, digamos. Eso sería otra cuestión para analizar. Pero podría ser, sí, que como nos involucran estas historias, como que le damos una fuerza inclusive. Inclusive, al menos yo vengo de la generación, digamos, de los primeros abanderados de la bandera provincial. Y me acuerdo en el momento, y lo pongo en la tesis, que cuando aparece la bandera de Misiones, era una novedad en la escuela, digamos. Yo creo que estaba en sexto grado para pasar a séptimo. Y no sabíamos cuál era la posición de los colores. Y a veces, inclusive, creo que inclusive salimos una vuelta con los colores al revés y los docentes nos retaron mucho. La bandera de Rusia era. Éramos abanderados, pero no teníamos conocimiento de esos colores. Pero quizá ahora está un poco más instalado, al menos la posición de los colores, y se hizo más propio, digamos. Ese era el momento, era completamente una novedad. La bandera de Misiones y también llevarlo al mejor compañero. Fue la primera elección de mejor compañero en la escuela. Y no me acuerdo de esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.